Usted no es cualquier cosa, a ti te llamó Dios con zapato de pastoral y él te va a sacar a pastorear. Manso, y papándere mansocú, y tataycándana mansele, y mansocú, y ta, endarrit mansocó, conde, yo te llamé como pastor, ande remonso, yo te voy a entregar una greca manso, y poco ir, te voy a huir como pastor, se acerca y se aproxima. El pastorado para ti, anda, indico, se creían que tú no salpías, pero qué fuerte, anda mansocúndona, es que el proceso ha sido fuerte, pero te tienen que mirar. ¡Ay, Dios mío! ¡Macóndita mansocú, y! ¡Dónde le, mamá mansocúndona, las psiquiatrices miedan en tu cuerpo! ¡Dónde le, mamá mansocúndona, las psiquiatrices miedan en tu cuerpo! ¡Dónde le, mamá mansocúndona, las psiquiatrices miedan en tu cuerpo! ¡Dónde le, mamá mansocúndona, las psiquiatrices miedan en tu cuerpo! ¡Dónde le, mamá mansocúndona, las psiquiatrices miedan en tu cuerpo!